En el día de ayer comentábamos, don Freddy, de que ya se había tomado la decisión de que la Alianza Rescate RD se iba a profundizar. Porque incluso el propio Abel Martínez le había pedido a Danilo Medina que se negociara ya para la primera vuelta. También tengo la información de que Abel Martínez se comunicó y conversaron con Leonel Fernández sobre ese tema. Y parece que más que todo la iniciativa de Abel Martínez es la que provocó que entonces, aunque quizá no se ha dicho, quizá también se comunicó con Miguel Vargas Maldonado. Le dije que Miguel Vargas Maldonado entonces convocó una reunión, un encuentro entre Leonel Fernández, Danilo Medina y él mismo para primero crear las condiciones para que la semana que viene haya un encuentro de ellos tres con todos los candidatos a la alcaldía de las 31 provincias y el Distrito Nacional para enviar un mensaje fehaciente de que todos están unidos, las heridas ya cicatrizaron y van a apoyar la alianza con todos y que todos hagan el compromiso de apoyar. Y de que además, les dije también el día de ayer, de que además está confirmado que ahora, luego de la segunda ronda, se consensuaron 15 senadores y las semanas que vienen se va a dar el anuncio de que se van a 24, 25, 26 y que quizás sea tal y como pidió Francisco Javier García de que sean todas las senadorías, vayan en la alianza, para que sea una alianza cerrada. En el día de ayer, es la información que les quería dar, que en el día de ayer hubo una reunión aparentemente en el apartamento de Danilo Medina para amarrar todo eso. Entonces, si ya está viniendo la iniciativa de reunirse para hablar sobre ese tema de parte de Danilo Medina, eso implica que definitivamente ya todos los actores, porque usted sabe que el que había estado más reticente a que se diera a eso, había sido Danilo Medina. Pero eso no es tan fácil hacerlo, porque es muy fácil decirlo, pero hacerlo, primero, ¿Leonel va a aceptar ser el vicepresidente de Abel? No, porque los datos dicen que el que está en primer lugar es Leónel Fernández. No, en primer lugar no. Bueno, en todas las encuestas, partí de los candidatos a la presidencia, que son Abel Martínez, Leónel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, el que está en primer lugar es Leónel Fernández. Entonces, se supone... Y en segundo lugar sería el candidato a vice. Está Abel y está Miguel Vargas Maldonado. Bueno, los de la vice se hablan de diferentes personalidades. Se habla posiblemente de Abel, también se habla de Gonzalo Castillo, se habla de Cándida Montilla, la esposa de... Esa yo la descarto, porque esa no es política. Pero esos son los hombres que se han manejado. ¿Cuál sea? Bueno, no sé. El caso es que parece que será uno de esos tres. Entonces, y bueno, la idea es que ellos quieren salir de eso en la primera vuelta. No quieren unir más allá con... La idea es buena. La posibilidad. Ahora, no es tan fácil amarrar eso en ese orden. Yo pienso que es más fácil amarrar eso con la ampliación de las candidaturas senatoriales. Pienso que esa no es tan difícil, dada que si no se da esa alianza, el partido oficial va a coger la mayoría tal como la tiene. Pero si la alianza se da, se amplía, la mayoría la puede obtener la oposición. Pero, por ejemplo, le digo, esa es fácil. La otra, la candidatura presidencial, no es tan fácil. No, es que fácil no son ningunas. Porque incluso recuerda que cuando se empezó a hablar de ese tema, todo el mundo descartaba que se diera esa alianza por el enfrentamiento que había entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Luego que se dio el primer paso, se dijo que esa alianza era insuficiente. Que con lo que se había logrado, el PR me barría. Luego vino un segundo paso, que ahí se profundizaron más. Antes eran dos, en la primera parte fueron apenas dos senadores, ahora se llegó a 15. Y además también la cantidad de regidores y alcaldes se amplió. Al punto de que prácticamente el 90%, en el 90% de las plazas, hay alianzas a nivel municipal. Y entonces, ahora se habla de que de 15 se llegará a 24 o a 26, con la posibilidad de que sean las 32 plazas. Pero aparte de eso, don Freddy, el problema es que si Abel no ha aprendido y las encuestas dicen que él o se estanca o sigue bajando, pues es peor que se vaya polarizando más y más. Lo mismo pienso yo que debe hacerse ahora para la legislativa con alguna candidatura, por ejemplo la de Julio Romero de aquel lado. Eso yo pienso que es un obstáculo y les reta votos a Luis Alberto. Igual que Marino Collante en Santiago. Igual que Marino Collante, que el candidato que de verdad es Demótene Martínez. Entonces eso pudiera, ya no se puede debaratar la candidatura, pero bajar la línea. La municipal no se puede, pero todavía a nivel sanatorial sí se puede. Sí, sí, sí. No, pero en las municipales tú sí puedes a tu votante, por ejemplo, Leonel le diga, el voto de Julio Romero vamos a dárselo a Pulano, y bajar una línea. Y eso parece que va a ocurrir en otros lugares de demarcaciones menos importantes, pero que al final del camino... Aunque dicen que Luis Alberto gana como quiera. Bueno, yo la verdad que... ¿Pero usted de ahí? Bueno, pero el problema es que yo no he salido así ni que a investigar y a ver cómo es que está la cosa. Ahora, a mí sí me parece que el candidato que está más sólido, porque viene trabajando desde hace mucho tiempo. O sea, él fue el candidato a alcalde en el 2020. Perdió, pero él siguió trabajando. Él siguió como si no había pasado nada. Y entonces él tiene todo este tiempo, los tres años y seis meses, siete meses que tiene este gobierno, Luis Alberto lo tiene trabajando. Entonces, digo Astacio, bueno, tiene poco tiempo trabajando, al igual que Julio Romero. No han tenido... ¿Usted va a votar por Astacio? Yo, por Dios de Astacio, no es ese seguro, yo no voy a votar por él. Por ese yo no voy a votar seguro. Por Julio Romero. No, estoy pensando. Luego, estoy pensando por quién votaría de Julio Romero a... Mire, vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa.